Y estamos ya de vuelta en este último tramo de viernes del abierto al atardecer. Sí insisto mucho en que estamos ya viernes porque es que ya está ahí el fin de semana. Por cierto, no saben ustedes qué hacer este fin de semana. Les propongo una cita que me surge aquí ahora mismo. En Almería estamos celebrando el Día Mundial del Turismo, que es mañana, con entrada gratuita a todos los museos. Así que ya saben, tanto hoy, mañana, como pasado, los museos de la ciudad de Almería son totalmente gratuitos. Así que si no tienen nada que hacer, visítenlos. O también a la próxima salida de exteriores que vamos a tener en unos segunditos. La noche de los investigadores hasta las 10 de la noche, 85 actividades, si no me equivoco, en la calle. Así que se lo pueden pasar ustedes genial, con toda la familia además. Bueno, les hablo ahora de una cita con la fisioterapia ursiana andaluza. Y esto nos va a explicar mucho mejor Cristina Galvez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Que es vocal del Colegio Andaluz de Fisioterapia, y también, por supuesto, profesional de esta rama. Un encuentro que os ha ocurrido, juntar Almería y Murcia, que muchos dicen, o Andalucía y Murcia, perdón, que muchos dicen que somos como primos hermanos, ¿no? Sí, vamos de la mano. Pues yo estudié en Murcia, además. De hecho. De hecho. Sí, es la primera vez que hacemos una actividad conjunta a los dos colegios y la verdad es que hemos conseguido traerlo aquí a Almería y estamos muy orgullosos, muy contentos de este gran evento que vamos a realizar el día 19 de octubre. 19 de octubre. Estamos aquí hablando antes un poquito y me decías que tenéis plazas para 120. Sí, lo estimado es que 120 colegiados fisioterapeutas, tanto andaluces como murcianos, se inscriban. Ahora mismo tenemos... Quedan pocas plazas, 29, así que animo a los que quieran participar que no tarden mucho en hacerlo. Lo hacéis aquí al ladito, ¿no? Sí, está aquí en el Barceló, en el Cabo de Gata. ¿Y en qué vais a hacer tras esta jornada? Porque aparte de reuniros a hablar, esto es obvio, unas jornadas profesionales, pero ¿qué temas vais a tratar? Bueno, pues lo que queremos hacer, mucho hincapié, es que la fisioterapia ha cambiado. Es decir, el papel del fisioterapeuta no es el que quizá tenga la población, que todo el mundo piensa, voy al fisioterapeuta a tumbarme en la camilla a que me curen. Y el proceso de curación de cada uno es parte de cada uno. Es decir, nosotros ayudamos, pero queremos hacer que la recuperación sea algo activo del paciente, implicar al paciente en su recuperación. Y en esta jornada lo que vamos a hacer es que fisioterapeutas, los mejores expertos de España que hemos traído, nos cuenten tanto su trabajo a diario, su experiencia, y vamos a enfocarlo mucho en la valoración individualizada de cada paciente, porque los fisioterapeutas no hacemos una tabla de gimnasia para todo el mundo, sino que exploramos, valoramos y hacemos un tratamiento adecuado en base a la patología que tiene el paciente, a las enfermedades anteriores o las que tiene en ese momento, un estudio pormenorizado, y a raíz de ahí hacemos un tratamiento, un ejercicio, claro, por supuesto, todos los factores, y hacemos un ejercicio terapéutico dirigido para cada persona. Esto es muy importante, porque no es lo mismo una persona que practica un deporte u otro, o incluso también ayudarle a mejorar en otros aspectos de su vida, por ejemplo, la alimentación, que eso también es muy importante. Sí, en la jornada se va a hablar tanto de ejercicio terapéutico en pacientes, por ejemplo, que han tenido cáncer, en reeducación de la musculatura oculomotora del ojo, en cosas que no son comunes, que la gente no está acostumbrada, piensa que solo van al fisio a tratarse de lesiones musculares o dolores articulares, o dolores de espalda, y el campo nuestro es mucho más amplio, y hay una terapia nueva que se llama Neurag, van a hablar profesionales del deporte, van a hablar profesionales de la clínica diaria, tenemos una variedad tan grande que queremos eso, que la gente cambie su punto de vista, que no piense que solo somos un concepto erróneo, que no somos masajistas, que nuestro trabajo va mucho más allá, tratamos con pacientes que son pacientes, que no son usuarios ni clientes, sino que son pacientes que tienen alguna patología, y los fisioterapeutas somos los profesionales sanitarios indicados para ello. Te cojo, por ejemplo, lo que has comentado tú de después del cáncer, una parte de las jornadas que va a impartir Manuel Arroyo, y me parece bastante interesante, entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, qué tipo de ejercicios, o qué es lo que hacéis exactamente? Bueno, él nos va a contar su experiencia, que él es el que trabaja directamente con ellos, pero un paciente que tiene cáncer, digamos que hay que volverlo a su vida, cuando estás con cáncer, tu defensa se merma mucho, tu capacidad funcional, entonces tienes que enseñarle, digamos de nuevo, hay muchos cánceres de mama, por ejemplo, que tienen adherencia en la mama, en la cicatriz que le queda en la sila, a raíz de ahí hay que volver a reeducar el movimiento del brazo, en fin, Manuel Arroyo nos va a explicar todo lo que hace, pero que se puede hacer movimiento, hay gente que solo a lo mejor es una afectación de un miembro, pero hay gente que se queda muy desmejorada en general, su capacidad funcional, y hay que volver a que pueda caminar, que pueda salir a pasear, que pueda hacer su trabajo, que vuelva a su vida. Se me está ocurriendo a mí, por ejemplo, también, otra atención que a lo mejor ustedes no conocen, otra parte de la fisioterapia es, por ejemplo, la atención a las embarazadas, el previo, digamos, y después, el post-embarazo, que mucha gente piensa que no pasa nada, que eso se va reconstruyendo y muchas veces hay que ayudar, hay que apoyar, ¿no? Sí, hacemos un trabajo con el suelo pélvico muy importante, tanto antes, durante y después, hay que enseñar a la embarazada a trabajar la musculatura abdominal, enseñamos las respiraciones y luego el suelo pélvico, para que vuelva a su estado normal, para que después no tengan incontinencia urinaria, prolaso, etcétera, etcétera. O incluso también a que aprendamos todos a acoger a los niños, porque luego pasamos de no acoger nunca un peso de 10, 12, el peso que tengan, de repente. Claro, claro, la postura, muy importante. Esos problemas posturales que van creándose. Bueno, unas jornadas que me decías que van a ser un éxito, que están casi llenas. Sí, sí. Y que, en definitiva, unen a dos colegios importantes como el de Andalucía y Murcia. ¿Cuántos fisioterapeutas puede haber en las dos comunidades, más o menos? Pues nosotros en Andalucía tenemos 7.000 y pico. 7.000 y pico. Sí, sí. Y en Murcia, si no me equivoco, hay 2.000, creo. Pero en otros, el de Murcia ahora mismo, no te lo sé, decía Ciencia Cierta, pero son menos porque es una comunidad más pequeña. Pero en total nos juntamos mucho. Y estas noticias que salen que se necesitan más fisioterapeutas, ¿es verdad? ¿Cómo entimos los periodistas? A ver, la demanda es muy grande. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Andalucía está el problema de los números clausus. Cada día salen más fisioterapeutas de más universidades y llega un momento en el que esto se nos va de las manos. Es decir, que en la sanidad pública necesitamos muchos más fisioterapeutas. Yo trabajo en el Hospital de Poniente y hay una lista de espera que no te puedo ni contar. Bueno, falta hace muchísima. Lo que pasa es que luego, bueno, pues estamos esperando que desde el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, tuvo una reunión con nosotros y nos dijo que, bueno, que estos años que vienen van a ser mejores porque vamos a aumentar las plazas. Esperemos que sea verdad. Claro, las plazas públicas. Plaza pública. Por lo tanto, y dar un mejor servicio, porque es lo que hablábamos. Muchas más dolencias, problemas, se pueden tratar a través de un fisioterapeuta, al igual que un post, por ejemplo, clínico, después de una operación. Mil historias más, ¿no? Luego, la mayoría de la gente, como hay tanta lista de espera en el hospital, lógicamente están los fisioterapeutas que atienden en la clínica privada. Lo que pasa es que, claro, al haber tantos, ya hay uno en cada esquina. Y el problema es que hay mucha competencia. Y hoy en día, esta es una profesión que continuamente tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar haciendo cursos, porque salen cada día, salen un montón de técnicas nuevas, y es una continua renovación. Entonces, yo creo que mucho de este problema se solucionaría, primero controlando los números clausos de las universidades, y luego creando muchas más plazas públicas, que todo el mundo tuviera acceso. Vamos a aprovecharnos que estamos hablando con una fisioterapeuta, por ejemplo, no sé, creo que sí, Cristina, y entonces, yo, por ejemplo, empieza el cambio, ¿no? Ya hemos dejado el verano atrás, quiero empezar una actividad deportiva. ¿Riesgos? Bueno, riesgos. Es que no podemos empezar de cero a cien, es decir, eso es lo primero. Hay que ver qué deporte vas a practicar, en qué condiciones estás. Hay gente, por ejemplo, que se pone a jugar al pádel, porque está de moda jugar al pádel, y coge una raqueta que no es para su peso, para su tamaño, no calienta, no estira, no... Entonces, todo eso conlleva muchos riesgos de lesiones, por ejemplo, en el pádel del codo, del hombro, de tirones musculares, porque frena cuando vas a recibir. Entonces, hay que hacer un inicio progresivo, hacer un estudio biomecánico, no se puede empezar de cero a darlo todo. Claro, esa es la base, eso es lo más sencillo y lo que todo el mundo entiende. Eso es lo más básico, y luego ya hay que estudiar si hay lesiones, hay que tratarlas, porque normalmente la gente, ya se me pasará, ya se me quitará, pero las cosas normalmente tienden a cronificarse, porque si no las trata, al final lo que hace es que la mayoría de la gente, una epicondilitis, hay que ver que me duele, que no se me quita, me tomo un ibuprofeno, un antiinflamatorio y voy tirando. Pero claro, repite el mismo movimiento y no te trata, al final se cronifica y cuesta mucho más trabajo quitarlo, o al final incluso algunos llegan a operaciones, intervención quirúrgica. Hemos cambiado mucho los hábitos, ahora hemos pasado que con esto del envejecimiento activo, antes nuestros padres a cierta edad ya no hacían deporte, nuestros padres ni mucho menos, ahora tanto el hombre como la mujer cada vez hace más deporte y más mayor, esto también ha cambiado. Afortunadamente la edad de cada vez somos más longevos, entonces la calidad de vida de esos años, nuestro trabajo en el envejecimiento es fundamental, porque lógicamente conforme van pasando los años, a partir de 60 años hay mucho más riesgo de caída, más inestabilidad, más inseguridad, más osteoporosis, más riesgo de fractura. Entonces digamos que hay que hacer deporte, por supuesto, pero cada edad tiene primero el tipo de deporte y segundo hay que tomar ciertas precauciones y acudir al fisioterapeuta para que te diga hasta dónde puedes ir, cómo lo puedes hacer y seguir unas recomendaciones básicas. No, me recomendabas tú a mí, hablando de recomendaciones, una campaña que acaba de lanzar la Comunidad de Madrid con algo tan obvio y tan sencillo como que si acuden para que le hagan unos servicios de fisioterapia que les atienda un profesional, algo que parece muy sencillo, muy obvio, pero que desgraciadamente muchos con esto de ahorrarse algún dinerillo pues acaban haciendo lo erróneo, ¿no? Vamos a ver un trocito de esta campaña que les digo que ha lanzado la Comunidad de Madrid. ¿Miro a cámara? Si te miro a ti, está bien. Bueno, está un poquito nerviosa, ¿eh? Que conste. Bueno, hija, es la primera vez que me agraban. No pasa nada, si lo vas a hacer muy bien. Ay, desespero. Llevamos juntos tres años ya. Más de tres, cuatro, ¿no? ¿Cuatro ya? Imprescindible, ha sido imprescindible para mí. Sin ella no lo hubiera logrado. Y lo digo de verdad, gracias a ella he podido disfrutar de cosas que me hubiese perdido. Seguro. Es como que no te lo esperas, ¿sabes? No cuentas con ello. Es que no te queda otra más que confiar en la persona que te va a cuidar. Y tener paciencia. Te quitan lo único que sabes hacer, lo que más te gusta. En mi caso era esquiar. Al principio lo ves chungo, hasta que empiezas a hacerte a la idea de que no vas a poder volver a hacerlo. Es difícil. Es difícil. Pero bueno, la verdad es que mi madre es una mujer muy luchadora. Sí, sí, lo que tú digas. Pero sin ella no lo hubiera logrado. Sí, lo sé, lo sé. Por eso estamos aquí, vamos. Claro. Yo qué sé. He vuelto a hacer todo lo que me asustaba. Todo lo que ya no me atreví a hacer. Me quedan cuatro meses y estaré esquiando. Empecé con ella hace seis meses, tenía esta rodilla fatal. Y ahora estoy con la rosa. Bueno, ahora coge a sus nietos, juega con ellos y de todo. Nosotros nos vamos de vacaciones a Nepal. Es lo que te digo. Le debo... Le debemos... Esas vacaciones y, bueno, y mucho más. Le debemos todo. Ella es Patricia, fisioterapeuta. Gracias a su trabajo, pacientes como María Jesús, Javier o Ignacio han superado lesiones, prevenido enfermedades y mejorado su calidad de vida. Como Patricia, somos muchos los fisioterapeutas colegiados que trabajamos día a día por la salud de nuestros pacientes. Tu salud es importante. No la pongas en manos de cualquiera. El intrusismo nos afecta a todos. Elige ser tratado por un profesional. Elige a un fisioterapeuta. Yo... Pues ha quedado muy claro, yo creo, ¿no? Con esta campaña, este vídeo, yo voy al fisio, el hashtag y en definitiva, pues, lo que decíamos, algo tan sencillo y tan comprensible como si tú vas a un médico, pues vas a un médico que sea profesional, que tenga un título, que tenga una responsabilidad civil, ¿no? Eso es. Es algo tan evidente. ¿No te pondrías en manos de alguien que no fuera un cirujano para operarte? Pues exactamente lo mismo. No te pongas en manos de alguien que no esté preparado para tratarte. Nosotros somos fisioterapeutas, tenemos una... Ante la diplomatura, ahora el grado, y, bueno, luego tenemos un seguro de responsabilidad civil. Es decir, somos sanitarios y tenemos la capacidad de tratarte y los pacientes deben acudir a alguien sanitario. El problema es que hay mucha gente que trabaja, abre un local en cualquier sitio, bajo cualquier epígrafe, y con un cursillo ya cree que puede hacer de todo, ¿no? Y, bueno, la gente, o por desconocimiento, o porque no pregunta en manos de quién se está poniendo, o porque no está clara la información, pone en riesgo su vida y se producen muchas lesiones. Recientemente, una muchacha, además joven, está con un ictus después de una manipulación por una persona que no era profesional. Le manipuló, empezó a tener vértigo, mareo, tuvo que ir a urgencias y está con un ictus. Entonces puede tener muchas consecuencias negativas el ponerse en manos de alguien que no sea un profesional sanitario, un fisioterapeuta. Cristina Galvez, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y que vaya estupenda esta jornada murciano, andaluza, de fisioterapia que se va a celebrar aquí en Almería. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Lo que hacemos ahora es irnos con Juan, que está en la Rambla, con esa noche de los investigadores que yo les invitaba a vivir. Así que, Juan, cuéntanos cómo está el ambiente. Sí, así es, Michel. La última de las conexiones de esta tarde es aquí en la Rambla de Almería, porque llega la noche europea de los investigadores, que se está celebrando en tres escenarios, en el que nos encontramos en la Rambla de Almería. está también en la EMA y está en la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y un año más, muchísimo ambiente el que se está viviendo. Voy a leer el nombre, porque es larguísimo y me es muy complicado. Aquí lo pone Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de la Consejería de Salud y Familia. Y la responsable de todo este tinglado es María del Mar. María del Mar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de momento sois el espacio que más gente acapara, ¿eh? Sí, la verdad es que, como te comentaba, es el tercer año que estamos y normalmente tenemos mucha afluencia de público, sobre todo niños, porque lo que pretendemos fundamentalmente es acercarle la ciencia a ellos, que les resulte divertida, que les provoque curiosidad y que quieran estar con nosotros un rato. María Eugenia, en el día a día en el Hospital de Torrecárdenas, ¿cuál es vuestra labor? Pues el Biobanco somos una estructura de apoyo a la investigación e intentamos ayudar a todos los investigadores, sobre todo en este caso del hospital y, bueno, de la universidad, con los que también colaboramos, pues ofrecerles una estructura para que puedan llevar a cabo sus investigaciones, gestionar las muestras biológicas que necesiten, todo el tema de documentación y, bueno, y ofrecerles todos nuestros servicios, espacios también para albergar las muestras e incluso análisis también. Vamos, que estáis entretenidos, ¿no? Sí, mucho, la verdad. Cada día más. María del Mar, creo que, bueno, el espacio es amplio, lo tenéis dividido, podríamos decir, en cuatro actividades distintas, ¿no? Sí, este año hemos programado cuatro actividades. ¿Es la primera vez que lo hacéis así este año, de esta forma? No, el año pasado también contamos ya con cuatro y el anterior hicimos dos. Este año, además, colaboran los compañeros de la Fundación Poco Frecuente, en la que participan radiólogos también del Hospital Universitario Torrecárdenas y están haciendo una práctica bastante divertida de cómo se realiza una biopsia en tejido. Las otras tres actividades... O sea, una, biopsia en tejido. Sí, sí. Otra creo que es... Otra es extracción de ADN de las células de la boca. A través de las muestras de... Sí, con elementos cotidianos, de los que tenemos en casa todos los días, pues intentamos explicar cómo podríamos hacer una extracción de ADN con esos elementos. Otra de las prácticas la lleva a cabo la Unidad de Anatomía Patológica, también del Hospital Universitario Torrecárdenas, y consiste en enseñarles cómo son al microscopio las células de nuestra boca, y es algo también bastante curioso y entretenido. La cuarta actividad es explicarles los componentes de la sangre, las proporciones en las que están, y con una práctica también bastante divertida, en una placa de Petri, pues se les muestra a los niños cómo quedaría esos componentes de la sangre. Y por último, me gustaría también comentar que tenemos una mesa de registro de donantes de muestras para investigación. Esto es una iniciativa también de la Consejería de Salud. Se trata de intentar hacer partícipe a la ciudadanía de la investigación biomédica, hacerles ver la importancia que tiene su participación. Es una base de datos que no te compromete a nada, simplemente es un registro de tus datos clínicos y epidemiológicos, y si en un momento determinado hay un investigador que necesita una persona de tus características, pues vuelve a contactar contigo y te pregunta si quieres participar. Siempre las muestras que vamos a requerir son poco invasivas, como mucho sangre, pero el resto son orina, saliva, muestras poco invasivas de obtener. Bueno, Michel, se me ha olvidado de decir efectivamente que son más de 80 actividades las que se celebran en estos tres espacios distintos. Mario Eugenia, ya para casi terminar, ¿qué opinión te merece el hecho de que una vez al año, en la denominada Noche Europea de los Investigadores, la ciencia salga a la calle y la gente pueda...? Hoy leía una nota de prensa del año pasado, en la cual más de 12.000 almerienses se dieron cita. Es importante sacarla a veces a la calle para que exista esa simbiosis entre los investigadores y la gente normal, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante y esta oportunidad es una de las que tenemos aquí en Almería para poder darnos a conocer y para poder difundir nuestra labor y ojalá sean muchas más. De hecho, también a lo largo de esta semana hemos estado difundiendo la labor del Biobanco en un par de institutos, hemos impartido unas charlas en las que hemos explicado un poco qué es lo que ofrecemos y qué apoyo proporcionamos a los investigadores. ¿Estáis hasta las 10 de la noche, no? Aquí, de 6 a 10 de la noche y os esperamos a todos en nuestro stand. Pues buena invitación, muchísimas gracias. A ti. María del Mar, creo que hemos hablado de lo divino y de lo humano, no se nos ha quedado nada pendiente, ¿no? No, simplemente pues eso, que se acerquen todos los que estén interesados, que van a pasar un rato muy divertido, tanto en nuestras actividades como en el resto que se celebran a lo largo de la Rambla. Como soy muy cotilla, ¿de las cuatro actividades hay alguna que destaque, que llame más la atención a la gente? Bueno, todas son súper interesantes, pero la verdad que la de anatomía patológica y la de radiología de la Fundación Poco Frecuente son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Pues, Michel, desde las 6 de la tarde que ha arrancado y hasta las 10 de la noche aquí en el ESMA y en la Delegación de Gobierno, la noche europea de los investigadores. Bueno, pues ahí teníamos a Juan Domínguez viviendo esa noche de los investigadores, que como él decía, hasta las 10 de la noche pueden acercarse. Están en la Rambla, en el Mirador de la Rambla, en la Delegación de Gobierno, en el Paseo y también en la ESMA, en la ESMA, en la Escuela Municipal de Música y Arte. Nos vamos a ir con el Roza Music Festival y, concreto, con el cabeza de cartel, que es Rijad. Hablábamos el otro día con Miriam Amat, que estará a puntito de saltar a la escena, digámoslo así. Y, como les digo, nos quedamos con el cabeza de cartel, que actuará a eso de las 11 de la noche en el Parque de la San Maravilla. Recuerden que es gratuito. Pásen buen fin de semana. Sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!